¡Claro! ¡Y llega, 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 llega el primero! ¡Llega el primero! Final de la meta, ahí está, ahí está, con el dorsal número 7, con el dorsal número 7, es pachurero y es novato, se trata de Oscar Bacival, Oscar Bacival es novato, el hombre con el dorsal número 7, así es que, como decíamos, la unidad que está aquí abajo, por favor, dejar la vía libre, no queremos tener problemas, como pasó con Carlos Maxul, un hombre importante, ha trabajado fuertemente los 36 kilómetros, cerrando la competencia, él, pues, tuvo un accidente, esperamos de que las cosas no, no fue grave o algún...